¿Qué tal furiosos y furiosas del kayak fishing de Argentina y el mundo? Mi nombre es Fabián Mateos y estamos en este querido canal titulado Kayak Fishing con Fabián Mateos. Hoy te voy a dar una idea, por eso el título del video, que va a ser cómo hacerte un cambiador como este, un cambiador como este, que este obviamente es de la empresa así tonto, y tiene un valor, y sabemos que la cuestión está media complicada, ¿Cómo hacértelo con solo dos toallones? ¿Con solo dos toallones para qué? Para que vos te puedas cambiar de forma fácil como lo harías con este, ¿ves? Vos agarrás a este, estás en un lugar público como estoy yo acá en este momento, te lo pones, a ver, a ver, a ver, ahí está, bueno, te lo pones por acá, sacas las mangas por aquí, y acá tranquilamente te podés cambiar de forma efectiva, sin pasar vergüenza, ¿por qué? Porque te podés sacar todas las bopas, ponerte el traje de neoprene, hacer todo ultra, ultra rápido. Pero bueno, si no llegás a comprar esto, porque la condición sabemos que está complicada, ahora yo te voy a enseñar en este video, de forma ultra rápida, como vas a saber, y vas a ver qué es esto, cómo confeccionarte uno, ¿sí? Ahora vamos con eso. Bueno, ya estamos con el video, como están viendo, estoy a punto de ingresar a hacer otro video para mostrarles a ustedes los aspectos surfeadas, navegación en calles, que sé que les gusta mucho, pero ahora vamos a hablar de la parte básica. No tengo plata para el cambiador y voy a tener mi cambiador. ¿Cómo lo hago? Es muy fácil. Primero vas a tener que pedir permiso a tu señora, a tu mamá, a tu hermano, a quien sea, para sacarle solo dos toallones. A ver, los toallones pueden ser de cualquier color, pero yo te recomiendo, como para después, si querés teñirlos o demás, de que fueran blancos. Si son blancos son mejor, si es de algún color cualquiera te guste, un color que no sea muy fuerte, para después meternos en tintura y que te quede todo de un mismo color. ¿Qué color puede ser? Azul, como este, negro, o colores fuertes de la tintura, ¿sí? Ahí creo que saludo a alguien. Bueno, así que pedimos dos toallones con la anuencia, con el permiso de nuestro familiar, que no te mates, y vamos a hacerlo facilísimo. Yo acá me traje dos toallones de cualquier color de casa, cualquier color, y te voy a mostrar cómo lo haces, ultra, ultra fácil. Mi señora me está filmando y me está mirando como diciendo ¡Qué barba! ¡Qué caradura que sos! Sí, soy caradura. Tomamos los dos toallones, como estás viendo, así, mirá, unimos una punta con una punta, y la segunda punta con la segunda punta, ¿sí? Nos quedó un toallón del lado y otro del otro. Obviamente de que yo te estoy diciendo que los dos tienen que ser más o menos de mismo color o color claro para teñirlo, negro o azul, que va a quedar fantástico. Una vez que lo tenés así, como lo estoy teniendo, aprendés a coser, o le decís a tu mamá, a tu hermana, a tu pariente, a tu esposa, o lo que es quien sea, que te ayude, o aprendé a coser. Es muy simple. Mirá, acercate por acá a ver la cámara. Vamos a ver la señora Cámara Horacio, que nos va a filmar por ahí. ¿Se está viendo ahí? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una costura que va a ir de acá hasta aquí. Hasta aquí, nada más así. En este sentido, hasta acá. Si no querés volverte muy loco, directamente cosés punta con punta acá y hasta acá. Y listo. Y del otro lado exactamente lo mismo. Hacemos costura de aquí hasta aquí y aquí. Si lo querés hacer mejor, haces una costura así y así. Y el lado que queda solapeado adentro, lo vas a dejar para el lado interior, para que no se vea mal. Después de eso, vas a dejar un espacio más o menos de unos 25 centímetros. 25 centímetros. ¿Para qué? Para que pase el brazo. Y vas a hacer toda una costura, toda una costura prolija hasta la parte de abajo. ¿Sí? Costura prolija hasta la parte de abajo. De un lado y del otro. ¿Sí? Dejando los 25 centímetros. Entonces hemos dejado abierto. Ahí la cámara de grafoa viene nuevamente conmigo. Hemos dejado abierto la parte de arriba que te digo para no meter la pata, trata de fijarte el ancho de tu cabeza. No sea cosa que dejes muy poquito el agujero de arriba y después tengas que hacer fuerza y romper la costura. Y después en la parte de los brazos con 25 centímetros, más o menos 30, vas a andar bien. Con esto, una vez que vos ya lo cosiste y quedó prolijo, no esto que yo no lo voy a coser porque si no me van a matar, tenés el cambiador, fijate hasta dónde, te llega perfecto a costo cero. Cero porque vas a utilizar toallones viejos de tu casa que seguramente ya están en desuso. Si tienen alguna motorita, los ursís y demás y no vas a necesitar estar gastando en algo nuevo y que por ahí es costoso para nuestra época. Entonces, creo que es una excelente idea. Yo por ahora, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a plegar esto porque mi señora creo que está ahí atrás de cámara con un palo de amasar. No sé qué me quiere decir o que va a hacer pasta o que me va a reventar. Así que, de todas formas, no lo quiero averiguar. Me voy a ir y les voy a dejar acá un gran saludo previo. Como vos sabés, acá en el circulito, haces clic, te suscribís al canal, la campanita le haces clic y pones en donde dice todas para que YouTube te mande todas las notificaciones de este canal, es decir, todos los videos y no te pierdas ninguno y después, mirate este videíto. Chau.